Son las 5 y 40 minutos, una hora menos en Canarias, antes de presentar y de hablar de temas políticos y económicos a nuestro invitado. Lo primero de todo es felicitarle. Pachi López, buenas tardes. Buenas tardes. Así que es su cumpleaños, me acabo de enterar que es su cumpleaños. Pues sí, es mi cumpleaños hoy, sí. Me han regalado unos bonitos presupuestos. Bueno, ya me quiere usted que me metiera en materia y va a preguntarle que qué le han regalado. No sé si va a tener usted una cena especial el día del cumpleaños. Siempre todos hacemos unas pequeñas diferencias, ¿no? Siempre, pero cuando podemos. Y ahora no podíamos hacerlo porque esta begoña la tengo en Portugalet y yo estoy aquí en Madrid y no hemos podido estar más que por teléfono. O sea que lo hemos dejado para el fin de semana. Bueno, el fin de semana, por tanto, será la celebración del cumpleaños. Eso es. Bueno, pues cuando decía Pachi López que le han traído como regalo unos presupuestos, efectivamente, es la noticia del día. Que se ha aprobado ese anteproyecto de presupuestos generales del Estado y, bueno, ahora que ya los socios de gobierno se han puesto de acuerdo para aprobar esas cuentas, ahora empieza la tramitación parlamentaria para sumar el apoyo necesario de otros grupos. Y ahí es donde seguramente Pachi López, como portavoz del Partido Socialista, va a tener papel, ¿no? A partir de ahora, en esa tramitación parlamentaria le tocará a usted, señor López. Bueno, pero se hablen múltiples escenarios de negociación, de diálogo, de buscar entendimientos con diversas formaciones políticas. Y esto se va a hacer desde el grupo parlamentario, evidentemente, pero también desde el gobierno y desde el Ministerio de Hacienda, especialmente. Creemos que estos presupuestos van a salir, porque lo que vienen es a recoger todo lo que hemos venido haciendo y aprobando una mayoría en el Congreso, con las políticas que se han ido llevando a la práctica, bueno, pues ahora las ponemos en unos presupuestos para que tengan los recursos necesarios para ser una realidad, ¿no? Y no sería muy entendible que todos estos grupos que hemos ido aprobando todas estas políticas, ahora nos neguemos a que tengan los recursos para llevarse a la práctica. Lo que ocurre es que los socios parlamentarios, seguramente ocurre siempre, quieren poner su firma en los presupuestos, ¿no? No sé si han empezado ya a sondear las posturas de los aliados parlamentarios. Bueno, ya es razonable, además, que cada uno quiera poner sus propuestas encima de la mesa y buscar entendimientos para que sean posibles. Pero bueno, al acuerdo se ha llegado esta madrugada y ahora todos los grupos están, primero, leyendo las partidas que interesan y, segundo, definiendo cuáles van a ser sus prioridades a la hora de sentarnos en una mesa a negociar. Pero esto también es la grandeza de la política. La política tiene que utilizar esas herramientas, el diálogo, la negociación, el pacto, y esto es lo que alumbrará las buenas políticas para este país. Ya sabes que Rufián ha dicho hace un ratito que van a sudar. Siempre hemos sudado. La camiseta, como se suele decir. Claro, es que... ¿Estás dispuesto a sudar la camiseta? No, pero fíjese, está... Es que en estas circunstancias complejas, donde el Parlamento, donde el Gobierno no tiene mayoría, tiene que cada propuesta, cada medida, cada ley, la tiene que negociar, no con uno, sino con varios grupos para que salga adelante, bueno, pues de esas negociaciones han salido ya 165 iniciativas legislativas. Y todas han sido sudando la camiseta, todos han sido llegando a acuerdos y a entendimientos con otros. Por eso decía que ahora, después de todos esos entendimientos que hemos llegado en este tiempo, no sería muy entendible que la cuestión que las lleva a la práctica, que las hace realidad, que pone los recursos para que sean posibles, pues no tengamos acuerdos. Por eso estamos convencidos de que vamos a empezar la negociación a múltiples bandas y seremos capaces de cerrarla para bien. ¿Y cómo se distribuyen ustedes? ¿Cada uno se ocupa de un partido? ¿Lo hacen en comisión? ¿Hay una comisión que no sigue todo? ¿Cómo va? No, en la comisión... Claro, usted también es secretario de Política Federal, además. No, ya no. Ah, ya no. Ya no. Ah, perdón. Ahora, me dedico exclusivamente a esto de ser portavoz en el grupo parlamentario. Sería demasiada carga de trabajo y no podría atenderla. Así que ahora hay otros responsables de Política Federal. Bueno, no está mal ser portavoz del Partido Socialista en el Congreso. Ya tiene mucho trabajo, ¿verdad? Pues por eso, sí. Y como te decía, bueno, primero, una cosa es la tramitación parlamentaria, en la que ahora los diferentes ministerios tienen que pasar por el Congreso para explicar sus cuentas, las cuentas de su departamento. Y ahí todos los grupos les podrán hacer las preguntas pertinentes sobre lo que son las tripas de esos presupuestos. Y a la vez, el resto de los otros grupos parlamentarios, que ya habrán estudiado los presupuestos tal y como se van a presentar, que todavía no se han presentado, se presentarán a lo largo de esta semana, pues ya irán definiendo las propuestas que intentarán cubrir lo que para ellos serán déficits de este presupuesto. Y a partir de ahí desplegaremos varias mesas de negociación. Muy bien. Hoy Feijo ya ha dicho, literalmente, que estos presupuestos, aunque, digamos, los dos socios del gobierno han hablado de los presupuestos más sociales, hoy Feijo ya ha respondido por la mañana que son presupuestos antisociales. ¿Qué le responde el portavoz del Partido Socialista, señor López? Bueno, primero, que un hecho no cuestionable es que contienen la mayor inversión social de la historia. Doscientos sesenta mil, no, doscientos cincuenta mil, que no quiero meter la pata, millones de euros en inversión social. Los mayores de la historia. Segundo, este gobierno, claro que ha bajado impuestos, pero nos ha bajado de manera selectiva. Ahora, reducimos el IVA de la luz, del gas, quitamos el impuesto al sol, y ahora en la propuesta fiscal que ha hecho, ha hecho una propuesta para rebajar impuestos a aquellas rentas de menos de veintiún mil euros. Lo que le molesta a la derecha y al Partido Popular es que a la vez que rebajamos selectivamente los impuestos para que ayuden a la mayoría, ya esa minoría de gente vulnerable, más vulnerable, también repartimos y distribuimos las cargas, los costes de lo que está siendo la crisis y aquellos que más tienen, que más aporten. Eso es lo que les molesta. Perdón, porque la carrera por bajar impuestos en la que han entrado todas las comunidades autónomas, podemos decir que esa carrera, en un año electoral tan importante como esta, vienen las elecciones locales, municipales, autonómicas y después las generales, ¿es lo que ha motivado la respuesta de las propuestas fiscales del Partido Socialista? No, el Partido Socialista y este gobierno tiene muy claro que la justicia fiscal es lo único que te permite hacer justicia social. Tiene muy claro que la fiscalidad es la gran herramienta que tiene un gobierno para luchar contra la desigualdad. Porque te permite hacer no solo políticas de igualdad, sino algo más importante, políticas de equidad, que son las que de verdad combaten esa desigualdad. La fiscalidad, los impuestos, te permiten obtener recursos y luego redistribuirlos de manera justa. Pero te permiten también lo que decía antes, repartir las cargas, los esfuerzos, de manera justa. Y claro, redistribuir la riqueza no es poner en marcha becas gourmet para aquellos que tienen más de 100.000 euros, cobran más de 100.000 euros al año como ha pasado en la Comunidad de Madrid. Redistribuir las cargas no es quitar el impuesto de patrimonio a los que tienen más recursos. Y luego vimos cómo en Andalucía han quitado este impuesto de patrimonio y luego piden mil millones al gobierno de España para combatir la sequía. Podrían empezar a hacer también de ellos su propio esfuerzo fiscal para tener recursos para todas estas cuestiones. Por cierto, eso que se llama impuesto de solidaridad, así lo ha llamado la ministra de Hacienda, la señora Montero, el que graba a rentas superiores a los 3 millones de euros, creo recordar, este estará bonificado. En las comunidades en las que pagamos o se paga impuesto de patrimonio, ahí se descuenta. Pero en las comunidades que han bonificado el impuesto de patrimonio, ahí es donde se va a pagar ese impuesto de solidaridad. Ha sido esto, lo digo porque es que todos pensamos que eso es así, pero que nadie se atreve a hacer la confesión directa. Este es el impuesto que se ha hecho para que se equilibren todos los esfuerzos fiscales, incluso de los ricos, a nivel de toda España. Porque está claro que un catalán o un aragonés no tenía nada que ver con un andaluz y un andaluz. En el momento que ponen ustedes el impuesto de solidaridad, nos unificamos todos, ¿no? No, este es el impuesto del sentido común. Es una respuesta al impuesto de patrimonio bonificado en Madrid, Andalucía, quiero decir. No, no, yo creo que es el impuesto del sentido común. Se está pidiendo que hagan un esfuerzo mayor a quienes pueden hacerlo, porque las clases trabajadoras, las clases medias, ya están haciendo todos los esfuerzos y los sacrificios posibles. Y ahora estamos diciendo, los que más tienen, que aporten más a la solidaridad común, que pongan su cuota de solidaridad. Y efectivamente, donde hay impuesto de patrimonio, no habrá este, porque no queremos que haya una doble imposición sobre la misma fortuna, o sobre la misma riqueza, o sobre los mismos recursos. Pero sí, queremos que en todas partes contribuyan más. En este momento, ¿quién más tiene? Es que me parece muy de sentido común. Pero hablamos de personas y hablamos también de grandes corporaciones. Ya esto es a lo que se está oponiendo el Partido Popular, que habla con demasiada ligereza de esto de ricos y pobres. Cuando dicen, porque, vamos a ver, no se trata de acabar con los ricos. ¿Alguien cree que porque paguen un impuesto temporal en estos tiempos difíciles van a acabar los ricos en España? Y lo que acaba con la pobreza, no con los pobres, porque dicen, hay que acabar con los pobres. No, hay que acabar con la pobreza. Usemos bien los términos. Lo que acaba con la pobreza, por ejemplo, es que las familias que no tenían ningún recurso puedan tener un ingreso mínimo vital. Y eso, en contra de eso, votó el Partido Popular. Lo que acaba con la pobreza es que ese ingreso mínimo vital haya subido el 15% en estos tiempos de crisis. Y en contra de eso votó el Partido Popular. O que los jóvenes tengan 400 euros más en sus becas. Y todo esto que ayuda a combatir la pobreza, la desigualdad, que ayuda a las familias más vulnerables, ha estado en contra del Partido Popular. Por lo tanto, que no nos cuenten cuentos de que quieren acabar con la pobreza, porque no es verdad. Quieren privilegiar a los ricos. Bien, como es evidente que esto no es un país en que 40 millones y pico de personas sean millonarias, es evidente, es evidente. ¿Cómo se explica usted que, si eso es como ustedes lo describen, las encuestas electorales parece que siguen sonriendo al Partido Popular? Es verdad que son encuestas. Luego las urnas, ya sabemos. Las urnas son las auténticas. Pero las encuestas sonríen al Partido Popular. Y en cambio, bueno, si realmente la opinión pública creyese lo que usted está contando, señor López, probablemente esas encuestas no saldrían tan ventajosas para el Partido Popular. O sea, ¿qué están haciendo ustedes mal que no lo saben contar? ¿O algo está pasando? Ya, pero hay una cuestión. En estas encuestas, primero, ya sé que este fin de semana han salido varias. Algunas de ellas no publican lo que llamamos las tripas, ¿verdad? Cosa que es muy sospechosa. Pero las que publican las tripas, cómo se han hecho, a quién se han dirigido, en voto directo dan unas escasas décimas de diferencia entre un partido y el otro. Luego se hace la cocina y parece que gana el Partido Popular. Pero a la vez, hay unas preguntas muy reveladoras de lo que piensa la gente. que es esas preguntas en que se les dice si apoyan las medidas que ha puesto en marcha este gobierno para ayudar a la gente. Y me da igual que sea la bonificación en el transporte o la gratuidad en los trenes de cercanías o, como decía antes, lo de las becas. Y muy mayoritariamente la ciudadanía española apoya todas esas propuestas. Después, dice que el Partido Socialista es el mejor partido para garantizar la protección social de la ciudadanía en este país y para ayudar a las familias más vulnerables. Y luego, la verdad, quería dar un salto a decir, bueno, esto me inclino por el Partido Popular. Es decir, nosotros estamos convencidos de que estamos en una muy buena situación en ese sentido porque la gente está confiando en las políticas que hace este gobierno. Y vamos a salir a contar, efectivamente, que todas esas políticas no caen del cielo. sino que existen porque hay un gobierno progresista y porque hay un presidente del gobierno que se llama Pedro Sánchez que ha decidido ponerla en marcha para que nadie se quede atrás en este país. ¿Tiene usted relación con Feijó? Lo digo porque se conocen bien. Cuando usted era Len Dakari y él ya presidía entonces la Junta de Galicia, ustedes estuvieron juntos. Llegamos juntos. Llegamos juntos. Por eso, por eso, por eso. Sí, sí, sí. Y nos hicimos unas cuantas entrevistas en algunos medios juntos. Pero es verdad que a partir de ahí nuestra relación ha sido bastante más escasa. O sea, no fue mayor cuando yo era Len Dakari en el País Vasco pero después fue una relación escasa. ¿Y a usted qué le parece? ¿El Muñez Feijó candidato líder de la oposición del Partido Popular? ¿Qué opinión le merece? Pues tengo que reconocer que me ha sorprendido porque es verdad que venía con ese aura de buen gestor, de persona moderada pero que no la está demostrando para nada. De hecho, en esas propias encuestas que esto se cuenta poco en Uñez Feijó ha caído casi 10 puntos personalmente él en la valoración de líderes políticos. Porque es que a veces dicen que le insultamos mucho parece que tiene la piel muy fina pero no, es que lo que hacemos es repetir lo que él ha dicho en algunas entrevistas o en algunas conferencias y claro, eso le pone delante de su propio espejo de lo que son sus convicciones, sus planteamientos. Y hay veces que dicen pues esto de la insolvencia parece verdad o efectivamente o si no tendrá muy mala fe a la hora de difujar un panorama catastrofista para este país cuando no lo es tanto. Por cierto, habrá debate, supongo, hoy hemos sabido que el presidente del gobierno Pedro Sánchez va a presentar los presupuestos tanto en el Congreso como en el Senado. Todo el mundo sabe que en Uñez Feijón no es diputado con lo cual será en el Senado donde volvamos a ver en breve, supongo, señor López, nos lo podrá usted confirmar el debate entre Uñez Feijón y el presidente del gobierno, ¿no? Sí, no es para los presupuestos pero sí es para las políticas y la situación política, ¿no? Y efectivamente es la primera vez en la historia que un presidente pide comparecer en el Congreso y en el Senado de manera casi simultánea, ¿no? de hecho, en el Congreso comparecerá el próximo jueves el día 13 y en el Senado el día 18 porque efectivamente el presidente que ve como la ciudadanía avala las políticas que está poniendo en marcha quiere explicarlas en esos debates y también quiere contrastarlas con otras posibles alternativas si es que existen más allá de eso que hasta ahora nos han hecho y dicho en sus comunidades el Partido Popular que es bajar los impuestos a los que más tienen, ¿no? Y por eso además de hacer ese debate en el Congreso también va a hacer el debate en el Senado para que pueda contrarrestar con el líder de la oposición estas cuestiones. Si lo ha pedido el propio Pedro Sánchez quiere decir que en el debate anterior se quedó con buen cuerpo perdóname la expresión un poco popular, ¿no? En el sentido cotidiano, ¿no? Quiere más. Sí, es que los socialistas nos quedamos con buen cuerpo en ese debate, ¿no? Claro, tanto que luego el señor Fijó al día siguiente dijo que es que no se lo había preparado porque había ido a una feria. Bueno, pues ahora va a tener cinco días después del debate del Congreso para preparárselo. Cinco años han pasado del referéndum del día a uno de octubre en Cataluña. El gobierno de coalición ya sabe usted que está a punto de saltar por los aires, ¿no? Veremos si sigue Esquerra Republicana a solas, si al final la militancia de Junts Parcat deciden quedarse en el gobierno parece ser que sí pero bueno habrá que esperar que voten las bases. Si hay una ruptura ¿Esquerra Republicana puede contar con los votos del PSC para seguir adelante? Porque parece que elecciones no quiere Esquerra Republicana otra vez en Cataluña. ¿Cuentan con ustedes? No, esto lo tendrá que decidir el PSC pero Salvador y ya el otro día dejó claro que él en lo que está ahora es en armar definir lo que es una alternativa a este gobierno independentista que lo que ha hecho ha sido perder el tiempo de todos los catalanes y no gobernar en todo caso intentar dar alas a sus obsesiones particulares y eso no les ha llevado y no nos ha llevado a nadie a ninguna a ninguna parte desde luego en estos tiempos la inestabilidad no es buena compañera de las instituciones y estoy convencido que el PSC hará lo que corresponda en estos tiempos para garantizar que la ciudadanía catalana no siga perdiendo trenes pues gracias por venir a la radio señor López Pachi López portavoz del Partido Socialista en el Congreso y bueno seguiremos con interés todo el devenir de los presupuestos ¿cómo ve usted Yolanda Díaz de cara a sumar y a esa esfera todo el espacio más a la izquierda del Partido Socialista? pues que ojalá tenga éxito ¿a usted le gustaría que estuviera en el Partido Socialista Yolanda Díaz? no pero en este momento prefiero que efectivamente aglutine a ese espacio que está a la izquierda del Partido Socialista que seguramente nunca votaría al Partido Socialista y que es bueno que no se disperse que no se atomice y que esté en una formación política con la que podamos hablar ¿la ve usted capaz de aglutinar a toda esa izquierda? eso incluye muchas corrientes empezando por Podemos que es un partido político bueno pues espero que la dejen hacerlo sí ¿tiene usted alguna duda? no yo solo he dicho eso ya que lo pueda hacer o sea ustedes bueno estaba pensando en Pajes que su compañero presidente de Castilla La Mancha dijo una vez que Yolanda Díaz estaría muy bien en el Partido Socialista ya lo sabe que lo dijo bueno hay gente hay mucha gente que estaría muy bien en el Partido Socialista pero como digo yo prefiero que aglutine ese espacio a la izquierda del Partido Socialista porque Yolanda Díaz es una persona con la que se puede hablar y con la que se puede acordar muchas cosas muy bien pues como ha ocurrido esta noche usted no estaba en esa reunión supongo no era de gobierno era de gobierno ¿cuántas personas estuvieron en la reunión? no lo sé pero ha sido larga la noche por lo visto bueno hoy han sido largas las noches porque las cosas es que esto es un gobierno de coalición dos formaciones políticas distintas que tienen posicionamientos distintos en muchas cosas tienen un tronco común pero tienen posicionamientos distintos en muchas cosas y claro pues hay que sentarse hay que negociar y hay que acordar y a pesar de que a veces hemos hecho demasiado ruido artificialmente siempre hemos llegado a acuerdos y las cosas han salido esta vez también Pachi López protagüe del Partido Socialista que tenga usted una buena cena aunque no está su mujer en Madrid para celebrarle cumpleaños que acabe bien la jornada y hasta otro día muchísimas gracias muchas gracias hasta pronto hasta pronto